La Llorona, la verdadera historia, es una de las más famosas leyendas no solo de México, sino también de toda América Latina y que ha dado la vuelta al mundo, se trata de La Llorona, la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México fue establecido, junto a la llegada de los españoles. La Llorona es un espectro de folclor hispanoamericano, que según la tradición se presenta como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos y que busca a estos en vano y asusta con su sobreacogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes de acuerdo al país, los hechos que rodean a esta mujer son siempre los mismos. Los documentalistas Vagando por las calles su escalofriante lamento ha atemorizado durante siglos a todo aquel que la escucha, generando una de las leyendas más conocidas de México y Latinoamérica. La Llorona, la verdadera historia. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral. A medianoche y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer que al parecer siente un gran dolor emocional y espiritual. Las primeras noches los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos, que según ellos pertenecían a un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones y enseguida atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a la que en silencio de las oscuras noches o en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos. 1 x 2 x 3 2 x 4 3 x 4 5 3 x ¡Vamos! 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 ¡Pearina! ¡Cállate! ¡Vuelva el revés! ¡Vuelva el revés! ¡Suscríbete al canal! 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 Vestía a la mujer un traje blanco y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la Capital, donde se detenía hincada de rodillas, daba el último angustioso y larguísimo lamento en dirección al oriente, después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo y al llegar a las orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas. El silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en la tierra de rodillas, formaba en conjunto algo que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos. Los más animosos apenas se atrevían a seguir la larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. El antecedente más conocido de la leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la mitología azteca. Una versión sostiene que es la diosa azteca, Xihuacóatl, protectora de la raza. Cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago Texcoco y a vagar por las colinas aterrorizando a los habitantes del gran Tenochtitlán. Sí, a mí no me gusta llevarme con ella, no me gusta. Pero fíjate que desde siempre he sido así, ¿Ya viste que llegamos y luego los otros pusieron la jeta? Sí. ¿Y se pasaron de lanza? A mí me da igual. No mames. ¡Ay, qué es eso! ¡Vete a la lanza! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa Xihuacóatl aparecería para anunciar la caída del imperio azteca a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano y una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, sede del imperio azteca, años más tarde y después de que murió Doña Marina, mejor conocida como La Malinche, que era una joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés, se decía que esta era la Llorona, la que venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que lo sometieran. Representa normalmente a una madre que se lamenta por la pérdida de sus hijos y siempre aparece con un vestido y pelo blancos, aunque puede variar según la historia o la región donde aparece. Las otras Lloronas Esta leyenda se extendió a lo largo de Latinoamérica, manifestándose de diversas maneras. En algunos pueblos se decía que la Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas, que nunca utilizó. En otras partes, se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Algunos afirman que es una mujer que ahogó a uno de sus hijos y por la noche lo busca a lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Otra descripción de la Llorona es la siguiente. Mujer de figura desagradable, alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico. Con sus largos brazos sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros el terror en los campos, aldeas y aún en las ciudades. Se hace referencia a este personaje acorde con la tradición oral, donde se le define como una madre soltera que decidió no tener a su hijo y por eso aborta, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo la desesperó y la obligó a deambular por el mundo sin encontrar sosiego, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su mal logrado hijo. Esto fue La verdadera historia de La Llorona Los documentalistas La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona La Llorona